queridos amigos qué tal bienvenidos una vez más a mi canal yo soy ese y hoy os traigo mi pequeña colección de litops mirar qué bonitos son los tendría que separar en pequeños y grandes pero creo que ahora que estamos en invierno todavía no los voy a tocar mirar qué bonitos este es el que me salió casi antes de que acabara el año lo que pasa es que sí que es cierto que se triólo un poco porque yo creo que donde estaban no le llegaba bien la iluminación ahora lo he cambiado y espero que cuando salgan las próximas hojas en principio tendría que cuando mude salir de las nuevas hojas bien así que espero que sí tengo estos también pero los veo un poco raros no quiero tampoco regarlos porque como ya perdí también esta es mi segunda colección que tengo delitos porque la primera las perdí por exceso de riego tengo que reconocerlo a la que los veía arrugados pensaba que necesitaban agua y yo venga a regar venga a regar y al final se acabaron pudriendo así que no quiero cometer el mismo error y esto es de momento como sé que en invierno se riegan poco no los estoy regando pero no me gusta nada estas partes así que parece que se quiera poder así que los dejaré y veremos a ver qué pasa mirar qué preciosidad me encantan o sea los colores su forma son tan bonitos que me encantan pequeños cerebritos y aquí tengo este pequeñito que también parecía deshidratado ahora parece que se haya salido un poco lo volveré luego a poner bien y espero que todos vivan porque no me gustaría volver a perder son tan tan diferentes y tan bonitos cada uno es que es una pasada así que ya os iré contando desde mi experiencia yo ahora de momento en invierno ya os digo he parado el riego porque sé que ellos también paran así que espero no equivocarme y que estos sobrevivan sobre todo estos que tienen como veis la piel la tienen muy 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 clara ya parece que ya os digo yo me da la sensación de que se esté pudriendo pero espero que no así que ya veremos ya os iré contando nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien besos